Puro clásico de reggaeton. Dime, baby, ¿qué chingas son? Saga. Estoy haciendo dinero pa' pasar mejores días. Problemas en el barrio de María. Un call a los bandidos, no a la policía. Tengo un ángel que me guía y que me cuida. Si no te pillamos es porque andas escondía. Ella mueve el cuerpo al son de la batería. Tiene un sugar daddy, pero la baby es mía. En secreto porque nadie confía. Dailamos y se enamoró. Nos vamos, ella me dijo. Tenemos la calle en control de los tiempos que empezó el regatón. Mándole los pistolas, popes y el blond. Si a tus amigas les gusta bailar pegados. Verreíte en casa, en los carros blindados. Mira, chimba, se me pegó. No la dejo que baile sola. Con mi cuella amaneció. La mamacita la sonó. No sé lo que tiene ella. Que me arrebata. Que me mata. Bailamos y se enamoró. Nos vamos, ella me dijo. Porque nadie confía. Bailamos y se enamoró. No vamos, ella me dijo. Mera, chimba, se me pegó. Mera, chimba, se me pegó. No la dejo que baile sola. Con mi cuella amaneció. La mamacita la sonó. Saca, 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 Sahu. En combinación con Sook. Ryan Castro, baby. Es el cantante del gig, 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 gig. Bailamos y se enamoró. Ya, man. No cola a los bandidos, no a la policía. Tengo un ángel que me guía y que me cuida. Ya, ya, ya.